He dispuesto un pedido de información a la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos, la SEC, y la profundización de una investigación que se va a hacer en el marco de la CNB vinculada a la operatoria de bonos tanto en el mercado local como en el mercado internacional donde en estos días, en base a todos los rumores que se han lanzado, ha habido una gran variabilidad. Esto venía siendo objeto de investigación, tal cual nosotros lo informamos públicamente el día jueves. En el día viernes recibí una denuncia, suscripta por el Ministro de Economía, Axel Kicillof, donde se hace referencia a que los fondos buitres, según lo que surge de las actas de las distintas reuniones que hubo en sede judicial, tendrían posiciones de seguros contra default, credit default swaps. Y, por otro lado, también, y según surge de las minutas de una organización internacional que determina si hay default y si se activan estos seguros que se llama ISDA, el fondo buitre de Paul Singer habría votado, según consta en actas, afirmativamente el default, en una actitud que riñe la transparencia y la ética, y esto amerita una investigación, porque quienes están buscando y provocar un default absolutamente trucho, que no está basado en ninguna razón lógica, ni legal, ni económica, ni financiera, estaría generando todos los mecanismos de carácter judicial y extrajudicial para beneficiarse por doble vía, para cobrar el juicio, lo cual sería absolutamente ilógico, porque esta sentencia del juez Griesa es absurda, es ilegal, porque está reteniendo pagos que hace la Argentina, porque actúa extraterritorialmente, vulnerando la soberanía de los distintos países, porque está afectando a terceros que no son parte en este juicio, entonces se estaría configurando una maniobra que estamos denunciando ante la SEC. Evidentemente en la Argentina no le cabe otra y en la CNB de investigar hasta las últimas consecuencias y vamos a seguir en contacto directo con las autoridades regulatorias de los distintos países para poder identificar quiénes son los especuladores que están tratando de perturbar el mercado financiero local y el mercado financiero internacional, cuáles son los vínculos de Singer con estas operaciones precisamente para defender no solamente a la Argentina, no solamente a la Argentina de este default trucho que no es, porque el propio mercado está diciendo que acá no hay default. Esto es una maniobra, es una maniobra jurídica en detrimento del Estado argentino y de los inversores del 93%. Así que vamos a investigar y obviamente con las reservas del caso tomaremos todas las medidas legales y judiciales en la Argentina y en los Estados Unidos para elucidar estos hechos. Muchas gracias.